MOLISA Molisa, una tierra rica en colores, en perfumes. El encanto de una naturaleza pura y salvaje, entre restos arqueológicos, el verde de los bosques, el azul del mar. Los grandes oasis naturales de Guardarrecha y Campochiaro, con su exuberante vegetación. La antigua Saepinum, romana, con los fascinantes restos de la basílica, con el teatro circundado de casas de la época medieval, constratando con el verde intenso de los bosques y de los prados. Las colinas, horas suaves, horas abruptas, se suceden creando escenografías casi de ensueño. Es el paisaje de las antiguas tradiciones, de la transhumancia, las migraciones del ganado, cuando cambian las estaciones. Una tradición inmutable en los siglos. Como el misterioso y cautivador encanto de los Ampoñari. Pueblecitos maravillosos como Acá Paracota, a caballo sobre la cadena montuosa de la Penino, centro meridional. Castel Petroso, encantador burgo medieval. Lugares de culto como el Santuario de la Dolorata, consagrado a la bienaventurada Virgen María, patrona de la región. Ciudades modernas como Térmoli ponen plenamente de manifiesto esta tierra de fuertes contrastes. Térmoli, que fue capital de la provincia Longobarda hasta la llegada de los Normandos, con su emblema, el castillo de Federico II. Al abrigo del castillo, el burgo de orígenes antiquísimos ha conservado intacto el sabor medieval. Entre sus callejuelas, la preciosa Catedral de Santa María de la Purificación, de arquitectura románica. Campobaso, que de Molisa es capital, se posa dulcemente sobre una colina a 800 metros sobre el nivel del mar. El casco antiguo conserva la impronta medieval con valiosos testimonios, como la Catedral de Santa María Maggiore, levantada en el 504, por deseo del señor feudal Andrea Capoa. Isernia, ciudad antiquísima que tiene sus orígenes en época prerromana. La Catedral de San Pablo Apóstol, edificada sobre las ruinas de un templo romano. La Fuente Fraterna, construida con las piedras de un mausoleo patricio del siglo XIV, conservan inalterables o atractivo. La historia y la tradición de Molisa están íntimamente ligadas a las de la Iglesia del Papado, por el antiguo arte de la fundición de campanas. Desde el año 1000, las campanas fabricadas en Añone, tañen para los cristianos de todo el mundo. Molisa, esta tierra rica en naturaleza, ofrece no solo arte y tradición, sino también platos célebres y especializados, como por ejemplo la famosa pasta molisana o la polenta, que se acompaña con diversos condimentos, entre los cuales el más buscado es la trufa, otro producto del cual es rica esta tierra. Una región donde naturaleza y tradición regalan emociones únicas a quien se aventura entre sus senderos.